Hola, bienvenido a otro videotutorial de SketchUp. Hoy hablaremos sobre la extensión de Skellion. Skellion es una aplicación que para todo el mundo que nos dediquemos al sector de la energía renovable y conocemos lo que puede generar las pérdidas por su homenegado en las distintas filas de los colectores, nos va a venir muy bien porque aquí podremos hacer simulación a partir de nuestra creación. Consistiría en descargarnos la versión gratuita, que nos va a durar la versión completa, pero descargaría la versión completa y nos va a durar 15 días. Y nos va a aparecer la versión completa de esta manera. He de anticiparos que me ha llamado mucho la atención este apartado de aquí, porque tú puedes localizar a través del satélite donde va a ser el proyecto, donde se va a realizar el proyecto y lo puedes superponer. ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene esto? Pues se las comento ahora. La ventaja es que vas a poder simular la altura del sol, vas a ver si vas a tener pérdidas por sombreado y demás a través de la inclinación. Y la desventaja va a ser que nos va a salir en forma plana. Va a ser la versión gratuita, nos va a salir en forma plana. Nos va a salir con relieve como podría pasarnos en la versión Pro. Una vez descargado, nos va a salir una carpeta ya creada de Skelion. ¿Con esto qué haremos? Lo copiaremos, copiar, y lo pasaremos al disco duro de nuestro ordenador. Tarda un poquillo. Vale, es una versión larga, todo eso tarda un poquillo más. Continuar. Perfecto. Como podréis comprobar, ya se nos ha creado aquí nuestra... Ya tenemos nuestra carpeta en el disco duro. Perfecto. Bueno, pues ya pasaremos a realizar la... Perdonad. Ya pasaremos a realizar... Ya procederemos a la aplicación. Como podréis comprobar, yo ya lo tenía instalado de antes, pero es muy sencillo. Para instalarlo, tendríamos que pinchar en ventana y posteriormente en extensiones. A mí por defecto ya me sale fuera y solo sería darle a habilitar la extensión. Nos va a parecer que no la tenemos colocada. Bueno, tan sencillo como dar a ver barra de herramientas y una vez que la tengamos habilitada nos va a aparecer aquí. Le damos a cerrar y la colocaremos. La colocaremos. La colocaremos. Se vuelve a... No está parecido aquí abajo. Bueno, no pasa nada. Cada uno la pone donde quiera. Pasaremos ahora a explicar el primer paso. Lo más... Lo principal a siempre vista para empezar a utilizar esta... Esta extensión sería que no podemos dibujar sobre esta superficie. Como podéis comprobar, una página, una superficie de dibujo. Esto no sirve de nada porque los conectores tienen mayor brazo que queso. Con esta nos vale. Pues bien, seleccionamos esto y ya nos va a dejar dibujar. He elegido un proyecto situado en Madrid, supongamos que está el proyecto situado en Madrid con un azimut que es la desviación en... respecto al sur geográfico. Así que lo que ya entendemos de estas cosas. Si tenemos un cero por un cero grado si tenemos cero grado de deviación respecto al sur quiere decir que los colectores van a funcionar en... con pleno rendimiento. ¿Vale? No vamos a tener ningún tipo de pérdida. Y en una... con una inclinación tilt es inclinación de 40 grados porque hemos dicho que va a ser para... el proyecto que va a ser para una instalación anual. 40 grados. Si fuera por ejemplo para Álava siguiendo las tablas del... del... del Idae estaría a 42,9 grados. Es decir 42,9 grados lo pondríamos aquí y se nos... se nos subiría un poquito la inclinación. Pero vamos a hacerlo con Madrid. Componente. Primero nos da la opción de elegir qué tipo de... de panel. Al ser la versión gratuita solo me va a dejar poner el panel de fotovoltaico. Y por defecto te va a salir la longitud... eh... la longitud, el ancho, el grosor, la potencia y el peso que tiene. La potencia que nos va a generar. Perdona por... lo he explicado... Vale. Clicando aquí nos va a decir cuántos... cuántos paneles vamos a... vamos a insertar. En el estudio nos han salido que con dos ya sería suficiente para abastecer la demanda de esa casa. Y decimos que lo queremos en posición vertical. Lo queremos en posición vertical y con una fila. Rows es fila. Así que con una fila. Como hemos dicho que lo vamos a tener en posición vertical. Como ya nos aparece aquí en la imagen seleccionada abajo. Nos olvidamos del horizontal. No vamos a poner ninguna separación entre los paneles. Ningún espacio. Y no... Y este apartado de aquí como lo vamos a querer solo en una fila nos olvidamos como vamos a querer solo en una fila es decir, que lo tengamos los dos abajo. No vamos a ponerlo con nada ninguna sube otra estructura para colocarlos por encima. Así que decimos que solo queremos un stack. Perfecto. El proyecto sería para el día 28 de noviembre del 2017. Como podemos comprobar sería mañana. Sería mañana. Y aquí te da la opción de elegir qué distancia de separación vas a tener entre las dos filas porque como os he comentado al principio del vídeo las pérdidas por sombreado pueden ser... son reales. Entonces necesitamos hacer una instalación correcta con un dimensionamiento adecuado para que no tengamos nada de sombra en los colectores de atrás. En este caso no nos afectaría porque hemos elegido que solo haya una fila así que si hace sombra atrás no nos va a preocupar. Luego tengo elegida mi propia mi propia separación mi propio tengo elegido mi propio mi propio paso. que son de de tres metros. Aquí te aparece lo de los hosticios a lo que lo vayas teniendo en cuenta pero va a ser una instalación sencilla entonces lo vamos a tener que elegir. Nos aparecerán nuestros colectores sin ningún tipo de soporte de fijación ni nada. Eso ya sería realizarlo nosotros posteriormente el anclaje. corazones patas las estructuras verticales y horizontales para los refuerzos vale ya tenemos puesta ya hemos cliqueado la 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 ventanita de sombras con esto lo que os he comentado antes lo que nos dediquemos a este mundillo vamos a poder simular para todo para todo el día como hemos puesto en invierno la duración del sol será será menor los días duran menos sin embargo en verano veis como veis como esto va aumentando va aumentando al anochecer y va adelantándose el amanecer pongámoslo al mediodía que es cuando el sol alcanza su mayor posición en invierno vemos como la sombra como se proyecta una sombra más larga esto se debe a que la posición del sol está 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 baja la altura solar está de grado más baja pero a medida que vamos aumentando hacia el verano vemos como no está vemos como nuestra sombra se nos se nos acorta porque la posición del sol es más alta vale y este tipo de esta utilización sería por ejemplo yo os he mostrado os voy a mostrar una casa cogida de la librería pero no estaría mal que fuera mía la verdad para que veamos por ejemplo como como nos proyectaría el sol al mediodía en en nuestro edificio por los colectores vemos que a mí no me afecta nada de pérdida por sombra ni nada en ningún día del año hombre por la noche sí que nos va a afectar porque no vamos a tener sol eso lo sabemos todos pero a medida que va pasando el día vemos que tampoco así que eso es todo siento no haberos podido podido enseñar lo de la localización por satélite pero no me lo no me lo permitía espero que les haya gustado el vídeo y se les ha servido de utilidad no olviden darle a a like un saludo y hasta luego no 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 no